Más adelante, si no... ¡Hacete amigo! ¡Hacete amigo! No, no, yo lo empiezo ¿Por qué lo vas a empezar? Mirándome a foto con su ombligo y baja la mano cuando ve que no hay testigos cuando tenaste gorda porque me palpito que gana por foto multiplica los granitos gorda lanza gases residenta del banco las cándulas te pasan las cuentas y la cabeza se te calienta y pones caras de ator En el obelisco me gusta mostrar mucho postal por proceso está como ausente se pasan los días cambiando trofeos juntando porquerías para armar reuniones con otras gordas del pueblo en el obelisco en el obelisco pero nadie se arrima tu jamón es donde forma la camón en el obelisco en el obelisco en el obelisco en el obelisco y con el obelisco se sentira un hombro para un bucle rubio se le moja la entrepierna Ya se despierta, se pasa bonita Y sale a buscar a alguien que le rompa la telita Y dejar el techo con la pata del hombro de la luz Y hasta ahora mira de arriba A todas las otras pobres pibas que viven del fan club A todas las otras pobres pibas que viven del fan club Toda la humanidad muéranse Vamos con la aclaración Nos discriminamos, en los shows nos vamos cagando en distintas personas En Arjona nos cagamos En la música de striptease, puede ser suceder cualquier cosa Bien, bueno, un saludo para Inal